Entonces que necesitamos un plazo de 24 horas mínimo para convocar al pleno. Por esa razón no sería factible poderlo correr en horas de la tarde. Sí, en horas para horas de la mañana, sí resulta más cómodo para ustedes. Tiene la palabra el diputado Nery Mazariegos. Gracias presidente, honorables diputados. Yo como diputado distrital considero que puede ser a las 12. Primero porque a veces cuesta mucho trasladarse a la capital, a veces tenemos que atender temas, ya los últimos temas el lunes temprano en ciertas instituciones y para considerar que no puede ser más tarde por lo que usted presidente ha mencionado, considero que es bueno que sea a las 12, pero que por favor empecemos a las 12 y no pase lo que ha venido pasando durante estos últimos cuatro años que se dice una hora y se empieza media hora, una hora, incluso hasta dos horas más tarde, que fuéramos puntuales, pero que sí quedara a las 12 tomando en cuenta a los diputados distritales. Gracias presidente. Habiéndose agotado la discusión, le solicito a los integrantes de los diferentes bloques que sometamos a votación la propuesta original de las 12 horas. 12 horas. 12 horas. Habiéndose agotado la discusión, le solicitamos a votación la propuesta original de las 12 horas. Habiendo mayoría queda aprobada en horario de 12 horas para sesionar. Continuamos. Continuamos. punto número 4, proyecto de orden del día de la sesión plenaria de la semana. Solicito por favor al diputado, al diputado Juan Carlos Rivera, la lectura de los proyectos de orden del día de la segunda y tercera sesión ordinarias para su posterior discusión y aprobación. Orden del día de la sesión plenaria de la sesión plenaria. Cinco, proyecto de punto recolutivo de reconocimiento al pueblo de Guatemala por la defensa de la democracia. Seis, discusión del proyecto de acuerdo que acuerda la distribución de las presidencias y comisiones ordinarias de trabajo. Siete, discusión en primer debate digital en el proyecto de decreto sesenta y uno sesenta y nueve que dispone a aprobar la toma del decreto número treinta y dos guión dos mil seis del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala y así. 8. Discusión en segundo debate de los proyectos de decreto siguientes. A. Proyecto de decreto que dispone a aprobar ley de desarrollo 5452 económico de las mujeres, ley 2. B. Proyecto de decreto que dispone a aprobar ley marco para la defensa y protección del consumidor 5082. 9. Mociones y proposiciones. 9. Mociones y proposiciones. 3. Iniciativas de ley. 4. Informe al honorable pleno de los señores jueces del bloque relacionado con los diputados que presidirán las comisiones legislativas no binarias de trabajo para el periodo legislativo 2024-2095. 5. Elección de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. 6. Discusión en primer debate del dictamen de proyecto de decreto 5563 que dispone a aprobar reformas al decreto número 63-88 del Congreso de la República, ley de clases pasivas civiles del Estado. 7. Discusión en segundo debate del proyecto de decreto 7. Discusión en segundo debate del proyecto de decreto que dispone a aprobar ley de producción de la Cuenca del Lago Petin y Zá 50-04. 8. Mociones y proposiciones. 7. Señores representantes, se somete a discusión los proyectos de orden del día de la segunda y tercera sesión ordinaria a celebrarse el miércoles 24 de enero del presente año a las 14 horas. A las 14 horas y jueves 25 de enero del presente año a las 10 horas. Tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez. Presidente, solo, tal vez por el orden, discutamos primero la agenda de mañana, luego se cierra y voy a dar la palabra para la de la agenda de la siguiente semana. No juntos, pero deja de pasado mañana. Es una recomendación porque creo que lo pensaba votar a punto, presidente, entonces tal vez lo podía dividir. Yo quiero insistir, presidente, por favor, que lean mañana la iniciativa 6063, que es una reforma a la ley de tránsito muy sencilla que obliga a las autoridades de gobierno, de instituciones del estado, de municipalidades, autónomas, semiautónomas, y por supuesto del gobierno, para que rotulen y tengan distintivos que identifiquen los vehículos. Ayer, justamente en una fiscalización en el ICC, resulta que ellos rotulan los vehículos de todos los trabajadores, pero de los gerentes, subgerentes, qué pescunda directiva, esos sí no están rotulados. Entonces, presidente, esta ley debe de normar y presionar a que todas las instituciones tengan debidamente rotulados los vehículos de aquella institución representan. Por supuesto, la única tema de que no estén rotulados sería algo de riesgo. Por ejemplo, los del MP, que andan muchas veces en el escondidas, por los que ven temas de energía, que se van a meter algunas comunidades, pero eso debe de llevar un previo análisis de riesgo. No, no, como en el caso de la Junta Ejecutiva del ICC, que ellos decidan que sus carros no se van a rotular. Así que, presidente, me gustaría que se le dieran iniciativas del ICC. Gracias. Se toma nota, diputado Cristian, para leerla en la sesión, en la plenaria de día de hoy. Diputado Bayron Rodríguez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De igual forma, felicitarlo, presidente, por la forma en que ha iniciado esta primera reunión de la instancia de jefes de bloque, tomando en cuenta de que esta es el corazón de la agenda legislativa, donde se discuten los principales temas de interés nacional. Así que, de igual forma, felicitarlo, con invocación a Dios, me sumo también a las felicitaciones y deseando que el trabajo al frente de la Junta Ejecutiva del Organismo Legislativo, que sea de la mejor manera, a favor de este alto organismo. En relación a lo que el diputado César Álvarez, con mucho respeto, me hizo en su nombre, yo me sumo también. Creería yo que debemos discutir cada uno y aprobar cada uno de los días, y no solo en una votación, y por qué hago referencia a esto. En la sesión anterior, como un acuerdo de unanimidad de las diferentes bancas o de bloques legislativos, se decidió poder apoyar el trámite legislativo en primera lectura de la iniciativa 5563. Como bien se hizo referencia en ese momento, esta iniciativa no tiene ningún interés más que apoyar a las personas que están recibiendo una pensión muy baja, tomando en cuenta que la última modificación que se hizo fue hace más o menos 10 años, y que todos sabemos en nuestros distritos electorales que hay muchísimas personas que apenas están recibiendo 1.500, 2.000 quetzales, y personas que durante toda su vida de servicio prestaron y aportaron, y lamentablemente los precios de la canasta básica en Guatemala se han disparado tremendamente. Guatemala, quiero decirles, señores diputados, es el país en donde menos se paga una pensión en Centroamérica, y los jubilados recién, pues es un estipendio muy bajo. Yo creo que, como bien lo dije el otro día, y como celebro las palabras de diputados que me habían pedido, esta instancia de jefes de bloque debe buscar un acuerdo multibloques, no por ideologías, sino por pensamientos políticos, sino esto beneficia a la población guatemalteca. No es justificable el día de hoy, pues, que muchas personas de la tercera edad, pues, ya no alcanza para nada, yo creo que todos conocemos o tenemos algún familiar cercano, que la pensión es muy baja, y creo que es un buen momento político en este alto organismo para que nos podamos volver a unir, y podamos darle trámite a esta industria, que incluso no es presentada por ninguno de los bloques actuales, sino es algo que viene desde hace más o menos 10 años, y que estoy seguro beneficiará a un grupo y a un sector de la población que de verdad la está pasando mal, porque tomando en cuenta que hoy los precios de la canasta básica, con esos mil, mil, doscientos que sabes que están recibiendo, ya no alcanzan ni para hacer un mercado. Entonces, nuevamente, señor presidente, con todo el respeto, pedirle si se puede incluir la 5563, en el grupo, entre el punto, creo yo, 5 o 6 del día de mañana, tal como había sido el consenso inicial, y si están en posibilidades a hacerlo. Así que muchas gracias, y los motivos, compañeros, a poder trabajar este tema en unidad, en favor de esas personas de tercera edad, que aquí por más de dos, tres legislaturas han venido, diferentes gobiernos, y no puede seguir así la situación, creo que está en nuestras manos por el celular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. En efecto, está agendada para el siguiente día, para la plenaria del día jueves. La idea es proponerla para, si se puede entrar a conocer el día de mañana, señor presidente, doctor. Si puede, en razón del concreto que habíamos tenido, perdonen, en el anterior, pero bueno, para que nos invitamos a observación, solo como observación. Muchas gracias. Solo una observación, si puede observar la agenda de mañana, está bastante saturada, y lo más probable es que luego tengamos dificultades con el quórum, entonces, para garantizar que el efecto va a ser leído, lo más probable es el día jueves, diputado. Pero coincidimos con ustedes. Muchas gracias. Por el orden, tiene la palabra el diputado Sergio Senes. Muchas gracias, presidente. Bueno, no cabe duda que el Congreso es la entidad donde tenemos como responsabilidad generar el ordenamiento jurídico en nuestro país, y así como tenemos que legislar, también deberíamos deslegislar, porque hay muchas cosas que hay que mejorar. Sin embargo, estamos en el momento de estar solicitando, y algunas veces no coincidimos, pero precisamente ese es el sentido de esta reunión. Y cabalmente me refiero a la 5563, que si bien es cierto que está agendada para el día jueves, pero también creemos que es importante que en las agendas podamos tener material, que podamos legislar, y que también lleven mensajes a diferentes sectores del país. Todos sabemos que los jubilados y pensionados de nuestro país, pues es un sector vulnerable. Y yo estaba también en la línea, conjuntamente con los compañeros de nuestro bloque cabal, para que esta iniciativa fuese leída el día de mañana. Como estamos en el momento de proponer, ustedes como honorables diputados, son los que deciden, ¿verdad? Nosotros estamos proponiendo, y esperamos que ustedes también puedan apoyarnos en este tema. Si no es así, pues lógicamente la vamos a dejar para el día jueves, pero sí creemos que es un tema importante, es un tema nacional, y los jubilados y pensionados están esperando esa respuesta del Congreso desde hace ya muchos años. Por otro lado, señor presidente, quisiera también solicitarle que podamos incluir dentro de la agenda del día jueves la iniciativa 5391, que dispone a aprobar ley de rastros. Esa ya tiene un examen, es para que se pueda considerar. Recordemos que aquí viene una cantidad de leyes, y nosotros somos los voceros, no solo de nuestros diputados de cada bancada, sino que también de la población guatemalteca. Y por otro lado, también hay otra ley que nosotros queremos someter a consideración de ustedes, otra iniciativa, que es la 6293, que se relaciona a la ONG Esperanza de Vida. Esperaríamos que nosotros la leyéramos y estuviéramos conscientes de la importancia de estas iniciativas que estamos solicitando hoy a esta moderna instancia, para que nos ayuden a conocerla en día jueves. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Lucrecia Marotín. Gracias, señor presidente, compañeros que me desbloque. Para el orden del día de la sesión jueves 25, yo quisiera pedirles, se agregue para su discusión en tercer debate por artículos y redacción final, el proyecto del decreto número 6033, que dispone a aprobar la ley de exoneración de impuestos para la Fundación Ayúdame Vivir, Ayúdame Vivir. Es una entidad no lucrativa, sin fines de lucro, de proyección social y asistencia humanitaria. Esta asociación funciona desde hace 24 años, dándole apoyo a la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Y lo que se está pidiendo en esta iniciativa es que pueda ingresar sin impuestos todas las medicinas y los aparatos e instrumentos que son donados en el exterior para que puedan ser tratados todos los niños con cáncer en esta unidad oncológica. Como es bien sabido, es la única unidad oncológica que hay en el país y vienen niños de toda la República para tener sus tratamientos de cáncer. Realmente es un trabajo lindísimo y de mucha humanidad lo que ahí se hace, pero sí se necesita apoyar para que puedan tener recursos para las medicinas que son tan caras y para todos aquellos aparatos e instrumentos que lo donan del exterior. Así que yo quisiera ser agregada en el punto número 8 del jueves 25. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada. Para la discusión tiene la palabra la diputada Alejandra Arsí. Gracias, señor Presidente. Yo quisiera hacer dos peticiones muy puntuales. Quisiera que se le pueda dar lectura a la iniciativa 6633, la cual dispone que la población tenga un fácil acceso a los productos de la canasta básica. Vimos recientemente el nivel de inflación que tiene Guatemala y que cada vez a nuestra gente le es imposible adquirir productos de la canasta básica. Y también les quiero comentar a los señores jefes de bloque que tenemos un problema en la Oficina de Mecanismo Nacional de la Oficina de la Prevención de la Tortura, ya que desde el año pasado un relator falleció y la persona que ha estado ahí que es de suplente, como la ley indica, suple en la falta de alguno ni por algún motivo no ha sido juramentada. Entonces vemos que este mecanismo se encuentra desintegrado y es función del Congreso de la República poder venir y juramentar a la licenciada. En este mismo marco, también la anterior legislatura ya tenía en agenda el poder también darle trámite a la elección de los relatores de la misma oficina, ya que el 25 de marzo se ha por finalizado pues el tiempo de estas dos personas que se encuentran en titularidad. Entonces creo que para que no estén de manera desintegrada, este Congreso de Urgencia debe venir a juramentar a la licenciada que está ahorita sufriendo y como siguiente punto, pues continuar con la elección de relatores. Yo quisiera que este fuera después del punto C texto y fuera tomado como punto C texto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Solicitaríamos que nos permita poner en la mesa de junta directiva este tema para analizar la situación jurídica. Y una vez aclarado, con muchísimo gusto podemos considerarlo para incluirlo en la agenda. Solo tal vez con el tema de la suplencia, me imagino que es la consulta jurídica que se tendría que hacer más no así con el trámite de la elección de los relatores porque ya es un trámite que viene bastante avanzado y ha cumplido con los tiempos también correspondientes de los que la ley indica. Muchas gracias. Tiene la palabra, para su discusión, el diputado Figueroa Aguero. Muchas gracias, presidente y señores colegas. Pero hoy quiero celebrar acá la instrucción del proyecto que dispone a aprobar la ley del desarrollo económico de las mujeres. Como dijo Oscar Wilde, el desarrollo de un país está en las manos de quien no se la cumple. Efectivamente está en manos de las mujeres, está en el desarrollo del país. Pero, 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 estamos fragmentando también el Estado de Guatemala. Estamos viendo aislado el desarrollo económico de un país porque hay que recordar que Guatemala es de los pocos países del mundo que no tiene una ley normativa donde esté un plano de desarrollo económico integral. Quiero recordar a los distinguidos colegas que cuando hablamos de desarrollo económico estamos hablando de seis elementos. Recursos naturales, recursos turísticos, recursos energéticos, recursos financieros, recursos tecnológicos y, por supuesto, de recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos humanos hablamos de hombre y la mujer. Entonces, ahí estamos estudiando a los hombres y a los niños. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para hacer un plan nacional de desarrollo económico y ver como un enfoque de sistemas de problemas, el problema de desarrollo económico nacional y no una forma aislada. Yo acuerdo de ello. Porque es total, digamos, es importante, es de vital importancia la mujer en el campo del desarrollo económico del país. Pero estamos excluyendo básicamente a los cinco demás, a los cinco recursos económicos estratégicos como ya lo mencioné y sobre todo estamos en un lado también a los niños y a los hombres. Entonces, con esa salida nos vamos a apoyar la ley y hagamos un esfuerzo a los ponentes de no ver el problema del país como una cosa casuística, como una cosa de caso, sino como un enfoque de sistemas donde un problema tiene muchas causas y muchas soluciones. Muchas gracias. Tiene la palabra para su escuchón el diputado Coronelio García. Muchas gracias, presidente. Es decir, su presidente me uno a los orgullos sobre que esta nueva legislatura tenga los efectos necesarios y positivos para el país que es lo que espera el problema de Guatemala. Concretamente, señor presidente, la bancada todos quiere proponer que la iniciativa de ley que se encuentra en el numeral 6 del día de 25 de este mes se ha trasladado entre el numeral 6 y el numeral 7 del orden del día de la segunda legislatura, o sea, el día de mañana. Esta iniciativa de ley consiste en la discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar reformas del decreto número 63 y 88 del Congreso de la República de clases pasivas civiles del Estado de Guatemala. Esto, señor presidente, con la finalidad de que las clases pasivas también se den cuenta que esta iniciativa va en serio y que va a ser aprobada en su momento porque en muchas ocasiones se ha propuesto y ha estado en discusión en órdenes del día pero se ha quedado solamente en la agenda. Eso por un lado y por otro lado también se va a conocer en primera lectura eso quiere decir que existe tiempo suficiente para poder discutir la iniciativa, poder preparar las enmiendas, poder realizar un consenso entre las organizaciones de clases pasivas y los diputados y bancadas del Congreso de la República para que en su momento sea aprobado como corresponde y que eso no signifique que sea una ventaja para el erario nacional y que también resuelva la problemática que presenta la clase pasiva del Estado. Así es, presidente, por lo tanto, hago esta solicitud para que se traslade entonces la sesión del día de mañana y se coloque para el día de, perdón, para el día jueves y se coloque para el día de mañana. Gracias, presidente, honorables jefes de la política. Conejo, Conejo. Va que es fuerte. Va que conozco a medio mundo. Tiene la palabra el diputado Carlos López. Gracias, presidente. Quiero permitirme proponer como una cuestión previa y con el ánimo de reordenar el debate en cuanto al acuerdo de la discusión de las respectivas agendas de tomar el procedimiento que actualmente se traía agotar la discusión y concluir con la respectiva aprobación de la agenda del día miércoles o en su caso cuando corresponda la del día martes y luego agotado ese procedimiento retomar la del jueves. Lo que está pasando en este momento que no hemos aprobado ninguna de las dos agendas y se están haciendo propuestas de una y otra sesión. Entonces, como una cuestión previa, antes de seguir con la discusión quiero proponer que retomemos la discusión de la agenda del día miércoles, hacer las reformas correspondientes en base a los acuerdos y consensos que aquí se están dando y posteriormente retomar la de la siguiente sesión. Gracias, presidente. Tiene la palabra el deputado Cristian Alvarez. Presidente, yo quiero hablar del jueves pero creo que es importante hacerle, digamos, retomar lo que dice el deputado López de que votemos primero el orden de mañana miércoles y luego procedamos para que se pueda modificar del día jueves. Yo tengo algunos temas que agragan el día jueves pero quisiera esperar a que votáramos la del miércoles y pasáramos a la jueves. No sé si esa va a ser la dinámica, presidente. En efecto, diputado, así va a ser. La palabra a la diputada Sol. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya ni lo he entendido entonces que vamos a votar la primera sesión del día de mañana. Quiero también proponer en el punto número tres sobre iniciativas de ley. Creo con muy buenos ojos que ya varias bancadas y diputados han puesto de manifiesto su interés de que se inicie con el proceso legislativo de varias iniciativas. Yo creo que ese es el interés de la Junta Directiva de que desentrampemos todas esas iniciativas de ley que nunca hubo voluntad política para iniciar su discusión. Yo creo que esta Junta Directiva está en moda a la disposición. En este orden de ideas entonces quiero proponer que se lea la iniciativa 6086 la ley de biodiversidad y conocimientos ancestrales. Esta es una iniciativa de ley que se ha trabajado con autoridades indígenas para resguardar las semillas originarias de los pueblos indígenas ante una amenaza al despojo de sus semillas y conocimientos ancestrales. La segunda iniciativa de ley que quiero que también se lea es la iniciativa 6300. Esta es la iniciativa que pretende reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Sabemos muy bien que el señor Presidente de la República ha invitado a la Fiscal General el día de mañana pero un tema importante que ese Congreso de la República también debe discutir y debatir cuáles pueden ser las causales para la restitución de la Fiscal General principalmente que ha jugado un papel en la amenaza de la democracia. Son dos iniciativas de ley que lo único que se plantea es que se lea y se mande a las comisiones que corresponden. Y por último pronunciarme al tema de la Oficina Nacional para la prevención de la tortura. La Comisión de Derechos Humanos que la integré en la legislatura anterior dejó un proceso en donde hay una nómina de elección para los titulares que efectivamente va a vencer su periodo. Yo opinaría señor Presidente integrantes de Junta Erectiva en la instancia que tengamos el cuidado de que revisemos el estatus jurídico y en qué condición está previo a que entremos a la aprobación o discusión. Una vez tengamos la claridad de esta situación entonces yo creo que está en toda la voluntad de que entremos a conocer por supuesto una oficina que hoy pues deja mucho que decía de su funcionalidad y que todos queremos que sea mucho más eficiente y personas idóneas que es lo que todos existimos. Únicamente señor Presidente muchas gracias. No habiendo más discusión entraremos a votar la orden del día para el miércoles 24 de a las 14 horas. Vamos a someter a votación las reformas a la ley de clases pasivas decreto 55 6.3 son sus reformas para trasladarlo del día jueves hacia el día miércoles entre el punto 5 y 6 como fue la solicitud del señor representante. 6 y 7 fue el último. se se somete a votación abriendo mayoría queda incorporado en la fe. Gracias. Solicito a las señoras representantes someter a votación la agenda con su incorporación que fue aprobada con la señal acostumbrada del día miércoles, la agenda del día miércoles. Damos procedimiento, se enmienda el trámite, someto a votación la propuesta de la diputada Alejandra Atsip, que es la elección de relatores contra la tortura. Señoras representantes, con la señal acostumbrada, someto a votación. Habiendo minoría, queda aprobada su incorporación. En consecuencia, se entrará a votar la agenda del día miércoles. Señores representantes, con la señal acostumbrada, se somete a votación con el punto incorporado. Habiendo minoría, queda aprobada la agenda para el día miércoles. Gracias. 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 Señores representantes, se somete a votación para la incorporación de la agenda el día jueves. A primer debate. Perdón, diputado. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera decir algo sobre la agenda del jueves. Lo primero es pedirle al presidente que agende una iniciativa, que la lean. Fíjese que como ustedes saben, respetables jefes y subjefes de bloque, ahorita ya empiezan las distintas municipalidades, que es encabezada por la del alcalde de la Ciudad de Guatemala, andar viendo a quién le pone multa. Y resulta que si usted no tiene este certificado de pago, que es una hoja de papel, empresa así, más falsificable que esto, no sé qué puede haber, pero resulta que usted no tiene esta hojita porque se le perdió, se le arruinó y no se mira, y le enseña la hoja en el teléfono, y usted dice, mire, pero aquí tengo, sí pagué ya mi circulación. Ay, qué pena, le dice el policía, ¿verdad? De META, de las policías de tránsito. Qué pena, pero lo va a tener que multar. Y por supuesto que el líder de eso, que es la Municipalidad de Guatemala, que ve, el alcalde de Quiñones, que ve claramente en poner multas, una forma de vivir y después tener más ingresos en la Municipalidad. Y, presidente, creo yo que entonces conviene leer esta iniciativa muy sencilla, que simplemente lo que busca es que tanto este papel como tenerlo acá en el teléfono sea exactamente igual de válido. Mucha gente lo tiene acá y creo que es un primer paso para esa modernización y que también ayuda al presidente para que uno no sienta que la policía o las policías municipales de tránsito te estén poniendo multas injustas. Entonces yo quisiera que leyéramos esa iniciativa y quiero comentarle que yo propuse una iniciativa en esta línea de las 60-17, pero un colega que ya no está hoy acá de diputado, el diputado Aníbal Zamayevá, junto con un influencer, un de estos chispudos para las redes, propuso la iniciativa 63-22. Yo leí las dos y la 63-22 tengo que aceptar que está mejor que la que yo propuse. Entonces, presidente, yo voy a mandar una nota para retirar la 60-17 y le quisiera pedir que leyéramos la 63-22, que es justamente la que busca que los códigos QR sean reconocidos, al igual que este papel chuco, y ahorrarle a muchos vecinos tener que pasar por esa pena de que le pongan una multa o incluso por ese abuso o ilegalidad del alcalde aquí de la ciudad que da la orden de que te quiten tu licencia y tu tarjeta de circulación. Presidente, quisiera que la agenda... Gracias. Continúa la discusión la agenda de jueves, por si alguien tiene otra propuesta. Tiene la palabra el diputado Jairo Flores. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que tiene razón el compañero. También es importante que todos hayamos escuchados en esta jefe de bloque. Vean, primero creo que es una instancia muy importante, una instancia de respeto. Y creo también y quisiera aprovechar lo expresado por el diputado Cristian, puesto que en pleno año 2024 estamos viviendo un momento tan arcaico, la Municipalidad de Guatemala, yo si voy a decir el nombre directo, el alcalde Quiñones, una vergüenza para la ciudad, en donde el mundo entero se rige ya por la tecnología, en donde la tarjeta de crédito ya la lleva uno en el teléfono, en donde uno hace una transferencia tan fácil, en donde en cualquier lugar uno puede mostrar un ticket de ingreso, un pago, lo que sea, y en pleno año 2024 un agente de tránsito lo para uno y te puede recoger tu licencia y te amenaza que te puede quitar hasta el vehículo, cuando uno lo que quiere la Municipalidad es que uno ya haya efectuado el pago. Y voy a prestarle tu documento porque el papelito es chupo, porque realmente esto le piden a uno, ¿para qué le ponen el código QR ahí? Si no te lo van a aceptar, no te lo van a ver. Y si uno le dice a la gente de tránsito, aquí está ya pagado, porque lo que les interesa es que hayas pagado tu tarjeta de circulación. Y un policía te puede decir, o me lo dan un papelito impreso así, o yo me quito la licencia, y te ponen la multa de 500 pesos, y yo he recibido fácil 10 denuncias de eso de la población. Cuando uno lo puede llevar, uno se mete ahí mismo al azar, a su código y su registro en el azar, saca el pago, saca el código QR y lo puede mostrar. Claro, es decir que el tema y la preocupación de ellos no es que lo hayas pagado, es que te quieren vacunar con una multa. Es un abuso ya de los agentes de tránsito, y lo que se ha vuelto es una manera de extorsión de una de las instituciones municipales para afectar al guatemalteco. Entonces, presidente, hay que modernizar el país. Esto es un simple ejemplo, pero realmente lo deberíamos hacer en todas las instituciones del Estado. Todo el Estado debería ya estar bajo un esquema ya actualizado, sistematizado, computarizado, que nos permita. Y además, máxime cuando estamos realizando el pago, cuando es un ingreso. Pero lo que no podemos permitir es que encima de todo, uno paga el impuesto de circulación, y la verdad es que uno circula a vuelta de rueda en Guatemala. Te estás pagando por ir a vuelta de rueda, porque te volás para venir en ocho kilómetros, uno se puede hacer hasta dos horas, y no estoy exagerando. Hasta dos horas de cola y de tránsito. Encima de todo, te curan un impuesto y no son eficientes, y no se resuelven. Entonces, creo y apoyo la propuesta de incluirlo, y yo lo agregaría no solo para que se lea, compañero diputado, yo lo apoyaría a usted para que se apruebe, para que de una vez sea un beneficio directo a la población. Muchos guatemaltecos lo van a agradecer. Gracias, presidente, y dejo la inquietud para que actualicemos y sistematicemos todo el Estado. Gracias. Disculpas al diputado Álvaro Palencia, tiene la palabra. Gracias, presidente. Precisamente lo que mencionaban los dos encantados que me antecedieron es con respecto a la lectura de las iniciativas de ley. Ese punto tres que permanece en todas las agendas como iniciativas de ley, pareciera que es un tema discrecional de la Junta Directiva, y lo hablamos, quienes estuvieron como Junta Directiva en la última reunión de jefes de bloques, se habló de que ustedes iban a discutir si iban a desarrollar un mecanismo en el cual, aquí en la instancia de jefes de bloques, se va a definir cuáles son las iniciativas de ley que se van a someter a lectura en el Pleno para posteriormente trasladarlas a su trámite. Porque de lo contrario, queda solamente para un bonito TikTok lo que le hicieron los compañeros diputados, pero no pasa a ser una realidad en el sentido de que realmente se tome nota de poder someterlo a la lectura de las iniciativas, sino que solamente se solicita y se solicita, pero no hay un mecanismo que la Junta Directiva determine para poder evaluar y determinar cuáles son las iniciativas de ley que se van a leer en cada una de las plenarias que vamos a tener. Entonces, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de discutir este punto y si ya tienen el mecanismo, porque por eso estaba pidiendo la palabra desde la discusión de la agenda anterior para poder saber si ustedes ya tienen ese mecanismo y si no, reiterar. Y yo creo que todos los compañeros que están acá presentes en la última reunión estuvimos de acuerdo de que en esta instancia es donde se debe determinar cuáles son las iniciativas que se van a leer para poder desarrollar las agendas legislativas de todos los bloques legislativos acá representados. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. De efecto, en la sesión anterior de Junta Directiva acordamos solicitar por escrito a las diferentes bancadas cuál es el interés o cuál es la propuesta de sus iniciativas para que en la equidad podamos proponer o ir agendando por bloque en la medida que vayan llegando las solicitudes. Perdón, presidente, no entendí el mecanismo, o sea, cada bloque va a enviar o es aquí en la instancia de jefe del bloque donde lo vamos a solicitar, porque de ser así continúa siendo de manera discrecional. O sea, tomo esta hoja y llega, aquí llega el primero, aquí llega el último, la puedo pasar hasta el último. Entonces, no se va a tomar la prioridad que acá la estamos discutiendo, porque yo estoy de acuerdo en la iniciativa que están promoviendo los compañeros que se dé lectura y no sé si aquí vamos a discutirlo o cómo es el mecanismo, porque no lo entendí, perdón, presidente. Todas se van a leer, respetable diputado. No van a ver prioridades caprichosas, sino en el orden de la solicitud que cada bloque lo haga a Junta Directiva lo estaremos incluyendo. No se preocupe de eso. La palabra es el diputado Fidel Reyes. Muchas gracias, presidente. Quiero recordarles, recordarles de veras a los colegas que el año pasado son los aprobados como instituto ley. Entonces, yo considero que nosotros debemos de apuntar al desarrollo económico del país. Tenemos poca efectividad en el desarrollo del país. Porque estamos legislando sobre cosas muy específicas, específicas, sobre, por ejemplo, también están los textos que están en el favorito que se cometen. Entonces, tenemos muchos problemas, pero tenemos que hacer estas discusiones sobre cuestiones, por ejemplo, como enfoque del sistema. O sea, hacer una ley marco, por ejemplo, para modernizar el país y para atender al ciudadano. O sea, porque lo contrario, digamos, la gente acá nos está abusando de su autoridad, las autoridades municipales, por ejemplo, en el caso de la cartomanía, el caso de lo que es. Yo considero, señor presidente, que nosotros tenemos que tener mayor efectividad para el desarrollo económico del país. Y no olvidemos que en Guatemala estamos teniendo de hambre, tenemos el 64% de pobreza. Y el 24% de pobreza extrema. Y ocupamos los últimos lugares en desarrollo en el presidente electoral del país. Entonces, yo considero que debemos de legislar sobre leyes pertinentes y que nos confesan mucho a nosotros. Y debemos de confidenciar a las autoridades a cargo que comprendan que para el ciudadano tiene que ser todo lo mismo. Si estamos vigilando sobre cosas muy, digamos, el comportamiento de cada funcionario, primero no vamos a ser efectivos, vamos a perdernos en el camino. Y realmente, solo quería recordar, sé que así queremos, no vamos a ser, en el mundo, pero la realidad es que ya en el pleno solo 18 leyes aprobadas. Y que nos enfrascamos en estas discusiones, yo considero que vamos a tener muy poca facilidad para el desarrollo económico del país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. El diputado César Ción tiene la palabra. Gracias, presidente, compañeros diputados y diputadas. Cuando se ingresan las iniciativas de ley a dirección legislativa, les ponen un número. Y ese es el orden en el que se debe respetar. Hay un número en cada ingreso a dirección legislativa. Hay un principio, primero en llegar, primero en derecho. Yo personalmente tengo iniciativas que quedan dos años, porque no fueron heridas. Iniciativas, posiblemente del distrito, con todo respeto, con la licencia del diputado Álvarez. Es una iniciativa de su distrito. Tengo una de hace dos años, del mío. Entonces, yo lo que apelo es a primero llegar, primero en derecho. Que la Bunda Directiva encuentre el mecanismo de leer todas las iniciativas atrasadas y después agarremos ordenes. No me aparto, no me aparto de que iniciativas que sean sensibles y urgentes para la población, ya sea en materia económica o sociales o ambientales, pues vengan a esta instancia de jefes de bloque y se discutan si se leen antes que otras. Pero depende de la sensibilidad y la urgencia que tenga eso. Desde para eso existe el mecanismo de la urgencia nacional. En el Congreso, por cierto, siempre diputados en el pleno. Pero aquí no somos la instancia que decida qué primero y qué después. Hay un orden establecido en dirección legislativa cuando se enumeran las iniciativas según su ingreso. Gracias, Presidente y señores diputados. Habiéndose agotado la discusión. Tiene la palabra el diputado Caio Flores. Es un comentario más que una propuesta del jefe de bloque a raíz de lo que decía el diputado que me empezó en el uso de la palabra. Yo creo que él tiene mucha razón y sería injusto también culpar a esta junta directiva y querer que la junta directiva ahorita resuelva todo, ¿verdad? Porque hoy sí le venimos a decir quiero esto, quiero el otro, tiene una presa, no leían nuestras leyes. Esta es responsabilidad de las juntas directivas anteriores, ¿verdad? Y hay que decirlo como es. Es una responsabilidad de las juntas directivas anteriores porque en el caso nuestro también nunca fue, ni siquiera leía y discutía una iniciativa que presentáramos nosotros por ser una bancada de oposición. Pues, ¿qué creo yo? Estoy de acuerdo con lo que decía el diputado Fiong en el sentido de que usted hace mejor un mecanismo para desentrampar este proceso y que ese mecanismo sea presentado aquí al jefe de bloque respetándolo y bajo el criterio. Espero que sea, me decía, que ustedes no tienen esa responsabilidad, pero que ustedes presenten un mecanismo para poder desentrampar esto que no es culpa de ustedes, que se lo cederán. Y hay que decirlo claro, nosotros ya no queremos que se repitan ese tipo de acciones donde se castiga al diputado no leyendo sus iniciativas simple y sencillamente porque presenta una opinión disidente, diferente a las autoridades de turnos. Yo veo en ustedes esa buena voluntad, presidente, y creo que se les puede pedir por lo mismo que ustedes planteen un mecanismo de joven, porque si no todos vamos a querer que nuestras leyes se lean en este momento y sería injusto también para esta nueva junta directiva, que les exijamos todo, porque hay buena voluntad, pero que no es responsabilidad de ellos lo que ha sucedido. Y que ese mecanismo deberíamos institucionalizarlo. Como decía el diputado, ¿verdad? Primero en llegar y primero en resolverse, en conocerse. Pero aquí había muchas iniciativas que llevan años de estar entrapadas. Yo creo que es el pleno el que debe decir si se vuelven leyes o no. Así es que, presidente, yo apoyaría que ustedes presenten el despoje de estas leyes y el mecanismo y que no los estemos también de alguna manera queriendo responsabilizar por un acto que no es la taña de esta nueva junta directiva. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jairo Flores. Tiene la palabra el diputado, Mary Rhodes. Gracias, presidente, señores jefes del globo. Yo considero que lo que el diputado Fion comentó es muy válido. Si queremos ser justos y darle y respetar todo lo que cada uno de los diputados en algún momento hizo el trabajo e ingresó a una iniciativa, si queremos ser justos debemos pedir la dirección legislativa, que es la propuesta, que nos dé el estado de cómo han sido el ingreso de esas iniciativas y de esa forma ir las agendando. Porque no es justo que aquí el que, por estar en esta instancia, tiene una y la propone, pero hay muchos diputados que no tienen acá en este momento la posibilidad de poder decir, yo también tengo una que quiero que me lean. Entonces se van a quedar, se van a venir solo las que nosotros acá podamos traer y hay muchos diputados que no van a poder trasladar acá su petición de que sea leída. Yo lo que quisiera proponer, señor presidente, es que pudiéramos, si se puede, votar, qué sé yo, lo que propuso el diputado Fion, de que quede en el orden para que no acá, a cada vez que nos reunamos, yo quiero que se lea esta, yo quiero que se lea esta, ¿no? Hay un orden y se van a ir agendando dependiendo cómo fueron ingresando. Y con la salvedad, que si hay una iniciativa que valga la pena y que haya que leerla antes que las otras, entonces que se traiga acá. Pero si no, a cada vez que hay una reunión de gente de bloque, todos van a traer, yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta, y entonces se van a quedar otras iniciativas que quizá el diputado que la presentó no tiene la oportunidad de estar acá para poder decir, yo quiero que lea la mía también. Yo sí quisiera que se toman en cuenta esa petición, señor presidente, para poderlo tirar y que la mayoría opine. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Félix Canando. Gracias, presidente. La sesión pasada creo que adelantamos bastante en esto de las iniciativas y creo que quedó claro que había una presa legislativa muy alta y que no hacía sentido que nos quisiéramos poner a leer todas las iniciativas de la más vieja para la fecha. Y entonces, lo que sí había un compromiso, y creo que hay que darle tiempo a la Junta, es que a partir de este año toda iniciativa que entre se va a leer y que vamos a hacer un esfuerzo de ir rescatando iniciativas anteriores. Si alguien, algún colega diputado, pues no encuentra en su jefe de bloque apoyo para traer aquí la iniciativa, porque esa es la instancia que el diputado va a presionar a sus partidos para que venga a presentar las distintas iniciativas de ley. Si no encuentra en su partido que su jefe de bloque le diga, mira, por favor, déjeme esta iniciativa, pues yo con mucho gusto me podría apuntar con alguno, a ver si la iniciativa compartimos interés y yo pedeo porque se ve aquí esa iniciativa. Entonces, yo lo que creo que es lo que hemos de hacer basado en el tiempo, presidente, y por supuesto ustedes van a ir mejorando el sistema en el tiempo, es a partir de ahora todas se ven y vamos decidiendo qué iniciativas vamos jalando. Creo que la mejor forma es que cada quien traiga las iniciativas de su bloque, que ya no me interesa esta, me interesa esta, y por supuesto con sentido común de que no nos vamos a pasar diez horas el jueves leyendo, porque también hay que avanzar la agenda, pero creo que dejemos a la funda directiva que vaya manejando eso y tal vez en unas cinco o ocho sesiones vemos cómo ha manejado el tema de las iniciativas de ley y de ahí pues si planteamos algo ya un poco más serio en temas de manuales y si no lo han hecho bien o no está respondiendo a nuestros intereses de ese tema específico. Entonces también unos dos meses replanteamos el tema de cómo manejar eso. Por el momento confiemos en lo que estamos haciendo, presidente, como ustedes están liderando desde la funda directiva. Gracias. Muchas gracias, diputado Cristian. En efecto, solo como un dato para que lo tengamos presente, existe una presa de más de doscientas ochenta iniciativas que se fueron acumulando en estos últimos cuatro años sin haberse leído. Con ese dato, si nos ponemos a leer todas las iniciativas, sin duda vamos a colapsar todas las plenarias y nos vamos a pasar este año leyendo iniciativas. Yo sí solicitaría que de verdad prioricemos aquellas que tienen un impacto directo en el bienestar de los guatemaltecos. Vamos a, en la próxima sesión de junta directiva, a definir un mecanismo más ágil para poderle dar prioridad a las iniciativas que de verdad en conjunto consensuemos que sirven al país. Tiene la palabra la diputada Karina Paz. Gracias, presidente. Colegas, yo solo quiero que quede claro y evidenciar el pésimo trabajo de las dos juntas directivas anteriores en tener esta gran presa. ¿Ven qué problema que nos dejó a esta nueva legislatura por no leer las iniciativas como iban entrando? Y también pedirle a la dirección legislativa que nos pasen las iniciativas cuando ingresen. Diputados, a todos los que tienen aquí en mente cómo se van a leer, va a ser bien fácil. Tenemos 280 iniciativas pendientes de leer. La junta directiva les ha solicitado a cada uno de ustedes en sus bloques mandar un oficio con las prioridades de las que ustedes quieren que se lea. En esas prioridades las vamos a tomar en cuenta y van a ser las primeras en leerse. ¿Verdad? Si ustedes, diputados, quieren presentar nuevas iniciativas de ley, las nuevas iniciativas de ley que vayan ingresando tienen prioridad sobre la presa. ¿Verdad? Entonces, háganlo. Esas viejas prácticas ya se acabaron, diputados. Pareciera que estuviéramos discutiendo en la junta directiva anterior. Por favor, cambiemos de chip aquí en la jefe de bloque. Avancemos. Manden su oficio de las iniciativas que ustedes quieren priorizar. Las vamos a leer. Ya hemos hablado en junta de bloque que cuando estemos en cuant mínimo empecemos a leer. En las juntas anteriores, ¿cuánto tiempo no desperdiciamos leyendo? En cuant mínimo. Eran horas de horas. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a leer las iniciativas, no nos hagamos bolas. Manden sus oficios y si usted quiere presentar una nueva, presente la diputado, se le va a leer su iniciativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cornelio García. Presidente, colegas diputados, yo solamente quiero aclarar en lo personal, no es facultad de esta instancia de gente, pero tengo que determinar qué iniciativas de ley se leen y cuáles no. Bueno, en ese sentido, yo pienso que la Junta Directiva tiene la buena voluntad de leer todas las iniciativas que se presenten al Congreso de la República dentro del procedimiento legislativo correspondiente. Y en ese sentido, conforme vayamos pidiendo cómo se puede adelantar esa mora legislativa que tenemos, yo creo que sí es válido. Se pueden agapelir aquí, pero no las nuevas. Las nuevas, si hay que leerlas por ley de entrada, no es discrecional, tampoco es una voluntad de instancia de gente. Así que yo creo que si podemos superar esta discusión y entramos a aprobar lo correspondiente a los valores del día de hoy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ernesto Castillo. Muchas gracias, presidente. Yo me uno a la propuesta de que hagamos un análisis de las iniciativas ya ingresadas y con mucha responsabilidad política podamos ingresar las iniciativas que representen un producto a las demandas sociales del pueblo guatemal. La producción legislativa de los últimos años del Congreso de la República han sido precarias. Aquí solo leyes del día de lápiz y el día de no sé qué es lo que se ha aprobado. Yo creo que esa situación ha llevado a un desgaste al Congreso de la República. Entonces, con responsabilidad analizarlo, porque hay buenas iniciativas. No importa que el diputado que propuso la iniciativa ya no sea diputado, pero si es una buena idea y representa los intereses del pueblo, hay que impulsarlo. Esto es lo que debemos de hacer. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Cérez Inocentes. Muchas gracias. En relación a este tema, pues ya casi se está determinando qué procedimiento se va a utilizar. Sin embargo, creo que las que se presentaron el día de hoy se deberían de conocer, se deberían de dar prioridad, porque fue previo a la discusión. Por otro lado, también recordemos que dentro de la agenda del día, del orden del día, hay iniciativas. Y no es forzoso que leamos toda la iniciativa. Solo con la exposición de motivos, y ya de una vez la trasladamos a la comisión correspondiente. Entonces, creo que en cada sesión, nosotros podemos ir a la Junta Directiva a decir cuántas iniciativas se van a leer, se lee la exposición de motivos, y se traslada a las diferentes comisiones que convengan, y eso va a hacer que sea más rápido la lectura de estas iniciativas. Y será compromiso de cada comisión de trabajo que podrá darte al final su dictamen favorable o desfavorable. Gracias. Muchas gracias, diputado Cérez. Habiéndose agotado la discusión para la incorporación de la agenda del jueves 25 de enero, someto a votación, en tercer debate, la iniciativa 6033 de la ONG Ayubi, propuesta por la diputada Lucrecia Marroquín. Señora diputada, quienes estén de acuerdo, por favor, lo manifiesten levantando la mano. Habiendo mayoría, queda aprobada su incorporación a la agenda del jueves. También para su incorporación en primer debate, la iniciativa 5391, Ley de Rastros, propuesta por el diputado Sergio Cérez. Señores diputados, quienes estén de acuerdo, expresarlo o manifestarlo, Ley de Rastros. Ley de Rastros. Iniciativa 5391. Habiendo mayoría, queda incorporada a la agenda del jueves. También para su incorporación en tercer debate, la iniciativa 6293 de la ONG Esperanza de Vida, propuesta por el diputado Sergio Cérez. Señores diputados, quienes estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Señores diputados, señores diputados, señores diputados, para leerse en el pleno la iniciativa 6063 propuesta por el diputado Cristian Álvarez señores diputados quienes estén de acuerdo la iniciativa 6083 y 6300 propuesta por la diputada Sonia Gutiérrez no vamos a votar únicamente lo estamos haciendo del conocimiento la iniciativa 633 presentada por la diputada Alexandra Aziz 632 presentada por el diputado Cristian Álvarez y finalmente 5910 presentada por el diputado Inés Castillo para su lectura se entrará a votar el orden del día del jueves con las propuestas incorporadas señores diputados quienes estén de acuerdo por favor levantar la mano habiendo mayoría queda aprobada la agenda del orden del día para el día jueves señor diputado se consulta si alguien tiene algún punto bajo todos satisfechos se ha aprobado la sesión buen provecho bendiciones para todos